Gracias compañeros en Estudio Auditorio de Hable Como Habla. Precisamente en este recorrido que estamos haciendo por los ríos ubicados entre el departamento de Copán y Lempira, pero mire, hay mecanismos de seguridad que hay que seguir y consejos de nuestros cuerpos de socorro. Y en el caso de los ríos que están en este sector, hay bastante representación de cuerpos de socorro como bomberos y Cruz Roja, que de manera permanente estén en este sector. Por mucho gusto, Lesbia Rodríguez. Lesbia, usted es la encargada de este punto, de este puesto de socorro. Lesbia, ¿qué tipo de recomendaciones le están haciendo a la población que viene a estos ríos en pozas como esta? ¿Qué es esto? Un poco hondita esta en la que estamos. Pues lo que se le pide a la población es que se ubique más que todo a nosotros los socorristas. Y nosotros le podemos decir a las personas dónde pueden nadar y dónde no, porque hay partes ondas, medias ondas, hay pozas para niños también, pequeñas, grandes y medianas. Entonces, que se aboque el personal a lo que es a nosotros y nosotros con gusto les vamos a dar información para que ellos puedan bañar. Bien, me están contando que ayer hicieron un rescate, hubo unos rescates por esta zona. Sí, rescatamos un muchacho de Santa Rosa de Copán, ya que con la ayuda de Cruz Roja, mis compañeros, y dimos los primeros auxilios a la persona, ya que había tomado agua bastante. ¿Se está ahogando por esta zona? Y aquí andan ustedes en un botiquín donde andan varias formas, ¿no? Ahí andamos lo que es medicamento para el dolor de cabeza, el dolor de estómago, para hacer suturación, para limpiar heridas cuando se roban, para que se detienen heridas las personas. Cuando andan niños pequeños, yo he notado que la gente dice, los de Cruz Roja me dijeron que me vinieran para este otro lado, que era más pachito. Así es, nosotros le decimos a la persona, mira, que aparte de ella es para lo que es niños, y esta parte de ella es para un poquito adultos. Es más que todas las recomendaciones para los niños, que los padres no se descuiden de ellos y que estén atentos de ellos. Muchas gracias, Lesbia Rodríguez. Precisamente en este momento, pues, con las recomendaciones de Cruz Roja, sígalas. Siga recomendaciones que le están dando en los ríos donde usted está saliendo en este momento para evitar catástrofes o pérdidas de vida. Compañeros, las imágenes son de Wilson Chinchillo y Santiago López. Y con este reporte regresamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.